El candidato común de Juntos Haremos Historia, Julio Menchaca Salazar, sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes, en donde dijo que Hidalgo seguirá el ejemplo de la alternancia política que en Opala de Villagrán se realizó en 2020. El Abanderado de Morena, el Partido Nueva Alianza de Hidalgo y el Partido del Trabajo explicó que el movimiento que encabeza es democrático y pacífico, pero es necesario el respaldo en las urnas. Expuso además que es imperioso demostrar dicho entusiasmo el día de las elecciones, pues lo que les queda a los adversarios es el dinero y piensan que van a comprar la voluntad y la dignidad de las personas. Julio Menchaca adelantó que tener un gobernador aliado al presidente va a cambiar la vida de la entidad, mediante una administración austera y honesta que utilice bien el dinero público y que va a combatir la corrupción. El aspirante a gobernador especificó que el espíritu del movimiento que encabeza tiene el objetivo de atender a todos los sectores, pues es fundamental fortalecer temas como la cultura, el deporte y apoyo a personas con discapacidad y varios más, pero para eso se necesita usar bien los recursos públicos.